¿Cómo es eso que la pelota siempre atreve? ¿Cómo es la pelota siempre atreve? ¿Cómo es eso? ¿Hoy le volviste esa bandera o se la volviste con un gol impresionante? El primer día, a ver si la llevamos a todas las canchas ¿Cómo le pegaste? Yo que sé, ni sé ¿Sabés que entró? ¿Sabés que entró y que fuiste a gritar con la hinchada allí con todos los compañeros? Mucha trapera La agarré aire y se dio Y sumaste de a tres en un partido que es importante ganar hoy sobre todo contra el rival Tierno fuerte, un partido duro, un partido de hombre Lugurice no se achicó ninguno y quedó esa y bueno ¿Pero cómo es el tema de la bandera? ¿Cómo es el tema? Ellos son la bandera Ellos son la bandera Ellos son la bandera La verdad me sorprendí Hoy muy contento, hoy bien Pacheco también, muy feliz Y hoy se va a festejar En su foto clásico Bueno Dedicale, dedicale la victoria del gol Dedicale Y para toda la música Muchas gracias ¡Gracias, gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Quierta, quierta, quierta!